Música Que te faltaba, todo te diría, el deseo que se te ocurriera, te lo concedía. Que te faltaba, todo te diría, el que fueras como tú lo hiciste, todo me decía. Te digo todo mi amor, y toda mi confianza, sabías que al marcharte, me partirías del alma, me partirías del alma. Música 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 Estoy con heridas en mi corazón, estoy buscando cuál fue la razón, que te hizo tomar esa decisión. Música 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 Música